Sí, presento una nueva sección del maratón original de este seminario que se denomina Fue innovación. Intenta poner el foco en un debate de fondo, de todas formas, muy importante, en el que todavía no lo hemos resuelto. Discutimos mucho en el grupo, precisamente Javier y yo, pero también fuera de qué es lo que considera innovación y cuánto tiempo se mantiene, cuál es el ámbito. Algo que es una innovación mundial que tiene un impacto importante, algo nuevo o algo que se hace en cada vez que se reproduce. Cuando yo traslado una nueva práctica o introduzco una nueva metodología a una nueva organización en mi organización, estoy haciendo innovación en mi espacio, aunque no sea una innovación mundial y sea algo que ya se haya hecho antes. Hablar, por tanto, eso tiene que ver con la difusión de la innovación, con la evolución de proyectos innovadores. Para ilustrar la sección, nos vamos a focalizar en dos grandes cambios o innovaciones organizativas, aunque me cuesta trabajo decir innovación organizativa con artículo determinado, porque en realidad son áreas de innovación más que una innovación en sí misma. La primera es unidades de gestión clínica. La unidades de gestión clínica, la primera que se implantó en el Servicio Andaluz de Salud, se hizo en el año 99 y después desde entonces ha evolucionado y hoy podemos decir que está difundido y es una práctica implantada en el conjunto. ¿Se puede hablar, por tanto, de innovación cuando se habla de unidades de gestión clínica? Esta es una primera pregunta a la que esperamos alguna respuesta. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz y vengo del Hospital Ebrigen Macarena de aquí de Sevilla. Haciendo la pregunta que nos hacen en cuanto a las unidades de gestión clínica, pues es verdad que llevamos ya mucho tiempo trabajándose en cuanto a unidades de gestión clínica, pero nuestro hospital desde enero hizo un cambio en la dirección de enfermería y aboga por el modelo a seguir de las unidades de gestión clínica, no solo en cuanto al nombre, sino en cuanto a hecho. Y yo quería exponer aquí tres valores añadidos que estamos dando a la unidad de gestión desde nuestro hospital, que serían los referentes de calidad. En nuestras unidades de gestión estamos cogiendo a personal de la base que ejercen como líderes y participan en nuestras unidades, como han comentado los compañeros en la exposición que han hecho tan buenas, donde dan su opinión, las necesidades y forman parte a nivel participativo en cuanto a los enfermeros, auxiliares de la unidad, en cuanto a la unidad de gestión. Son los referentes de calidad. También otro valor añadido que estamos dando a la unidad de gestión pues son el comité directivo, que además de estar formado por personal médico y personal de enfermería, el valor añadido que le estamos dando es al usuario. Tenemos como participantes varios componentes de participación ciudadana y una vez al mes tenemos una reunión en este comité directivo donde se ponen problemas, necesidades y también, como vengo diciendo, el usuario tiene voz y voto en estas reuniones. Y por último, en la convergencia que ahora estamos viviendo los dos hospitales, el Virgen Macarena y el Virgen del Rocío, pues tenemos una vez al mes un consejo asesor que se realiza una vez en el Virgen del Rocío y otra vez en el Virgen Macarena y en él se trata en temas de ambos hospitales. Se hacen estudios comparativos de los dos y todo esto es enriquecedor para las unidades de gestión y es algo novedoso que nos está llegando desde primeros de año. Y así como estamos viviendo estas novedades en las unidades de gestión clínica del hospital. Muchas gracias. Muchas gracias. El segundo foco o la segunda área es un desideratum de la organización asistencial como la continuidad asistencial. Si hay algo que es el santo grial de la eficiencia, de la transformación y del impacto, es la continuidad asistencial en una organización tan compleja en la que intervienen muchos elementos, muchos componentes, en muchos momentos diferentes, con muchas situaciones diferentes. La continuidad asistencial, por lo tanto, no es un producto terminado, pero si es un producto abierto y nos gustaría preguntar, ¿es posible hablar de manera innovadora de continuidad asistencial? Hola, soy Karen Barroso, soy enfermera de la unidad de calidad del hospital Virgen Macarena. Estamos hablando de innovación y yo creo que la adaptación a las necesidades organizativas de lo que hoy en día nos trae también es una acepción de la innovación. y lo que yo traigo ahora es la creación de la subcomisión provincial de cuidado en Sevilla. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Esta subcomisión creada recientemente, en el mes de mayo, lo que ha intentado es adaptarse a la nueva propuesta organizativa que se ha realizado en el mapa sanitario de Sevilla, con las convergencias de hospitales, convergencias de los diferentes distritos sanitarios. Y lo que ha intentado es la Comisión de Continuidad de Cuidado y las distintas subcomisiones de continuidad de cuidado que había en la provincia, unificarla en una sola para realmente dar respuesta a los nuevos circuitos que se están emprendiendo, dar respuesta a los informes de continuidad de cuidado que se hacen con las nuevas herramientas informáticas, como es Tira y Atención Especializada, para que realmente lleguen a los centros de salud, para que las enfermeras de los centros de salud puedan tratar y que no haya fragmentación de cuidado, sobre todo a los pacientes más vulnerables, porque de eso se trata. Y realmente lo que se ha conformado es un grupo de enfermeras de ambos niveles asistenciales de toda la provincia de Sevilla, que trata de dar respuesta a todos los problemas, a todos los puntos críticos que hay en la continuidad de cuidado. Y eso es un poco lo que nos estamos dedicando, abriendo priorizado todos los problemas, como digo, que se han puesto sobre la mesa. Y aunque el recorrido es muy corto, como digo, es desde mayo, ya tenemos respuesta, ya hemos hecho actividades para mejorar todo lo que es el circuito con DAE, con Dira y Atención Especializada, como digo, para que lleguen los informes de continuidad de cuidado. Y también otros tipos de problemas, como son los materiales ortoprotésicos, también estamos realizando sesiones clínicas para toda la provincia. Y todo lo que es la continuidad de cuidado a través de lo que es enfermería puede llevar a cabo y se puede, digamos, establecer a todos los centros de salud de la provincia de Sevilla y también a todos los hospitales. Cuando digo todos los hospitales, pues me vengo a referir a hospitales Virgen Macarena, hospital Virgen de Rocío, también está representado Valme, Tomillar, el hospital de San Juan de Dios de Bormujo y todas las áreas sanitarias que conforman la provincia. Pues nada, muchas gracias. Gracias.